Y en mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, para tocar con Lorenzo Me llevo a él o me lo llevo yo, para que se acabe la mañana Hay cuales no me quedan, porque no me darán Me conocí una mañana para una fiesta de negro Nos enojamos en marzo, de compromiso y maicero El matrimonio es muy malo, los ceremonios festejos Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura Por tu amor, mi locura, por tu amor Y aún sigue intacta, aún sigue intacta Y aún sigue intacta mi locura Por tu amor, mi locura, por tu amor En una bici que me llevan los dos lados Y un vallenato, desesperado Y esa cartita que yo guardo donde te escribí Y ese sueño que te quiero tanto Y ese rato está mi corazón Y ese rato está mi corazón Y haciendo por ti, y haciendo por ti Y aquello guanto donde te escribí Y ese sueño que me quiero tanto Y ese rato está mi corazón Y haciendo por ti, y haciendo por ti ¡Vamos a ver, no me voy a mi bicicleta! Voy a llegar, no me voy a mi bicicleta Quiero que te pongas un poquito en esa zona De esa otra parte, hasta la alegrada ¡Vamos a ver, no me voy a mi bicicleta! Pa' que juguemos por esa palestra Y esa tinta, tuve a la vuelta a Santa Yrota Y el que no pierdas, se fue a Barcelona